qué tal cómo les va mi nombre es alejandro torres estamos listos para hacer un nuevo vídeo aquí en su canal velocidad total y bueno vamos a aplicar todos los consejos que hemos dado aquí en el canal vamos a aplicar absolutamente todos de conducción fíjense bien en mis pies en el movimiento que voy a hacer en los pies fíjense bien en todo lo que voy a hacer en la cámara la carretera para que vean dónde se hace la frenada vamos en un auto muy limitado de potencia vamos en un hyundai y 10 con 85 caballitos de fuerza nada más vamos a ver cómo se comporta 10 segundos para arrancar tenemos el reloj aquí lo alcanzan a ver con esta cámara el reloj del rally 5 y vamos a arrancar en 5 4 3 2 1 arrancamos voy a hablar poco por cuestión natural ya ustedes verán todo lo que lo que voy haciendo acompáñenme en el recorrido y vamos a empezar esto si me quedo callado ustedes disfruten el camino es una etapa de 19 kilómetros una etapa de velocidad en el rally recuerden bien lo que he dicho siempre hay que calentar los neumáticos no hay que ventarte las primeras curvas a todo vemos poco público por la hora de la mañana que es también hay que tener mucho cuidado con el público en un rally por los coches estacionados aquí vemos autos a veces algunos en trayectoria otros no pero bueno hay que tener en un rally hay que tener cuidado de todo el primer kilómetro en un rally es para calentar neumáticos como les dije pocos caballos hay que mantener el auto muy vivo de las revoluciones revoluciones altas no no es un automóvil turbo manejaré en algunas ocasiones haré la conducción por la limitada potencia del auto con el pie izquierdo a veces en el en el pedal del freno para elevar revoluciones no cambiar no quitar las revoluciones del auto entonces verán que a veces aplico el freno con el pie izquierdo para no soltar el acelerador aquí estamos aplicando todas las técnicas de conducción deportiva que hemos dado está mojada la carretera también hay que tener una técnica diferente en esto los fans al camino saludándonos he hecho este automóvil el auto cero en el rally ya muchos años saben algunos amigos que yo traigo el auto cero y bueno pues obviamente también no se echan porras y hay público que bien me da mucho gusto ver público es una carretera cerrada obviamente como una pista hay que ocupar todo el camino para que el automóvil vaya más rápido hay que tener sumo cuidado con la carretera mojada ya los neumáticos tomaron temperatura eso es importante se siente luego luego tú como piloto lo sientes en el volante ya no están del todo frías las dientes aquí hacemos un poco de ras como hemos dicho en algunos otros vídeos porque nos lo permite tener una carretera cerrada como una pista me no estábada y 2 ya en ya no ya 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 Estamos en el ascenso de Mil Cumbres Y obviamente se siente la falta de potencia de este cochecito Vamos a tratar de andar lo más rápido posible Porque recuerden, traemos atrás de nosotros a un Evo 9 con 320 caballos de fuerza Y con un muy buen piloto, el actual campeón nacional Ricardo Ricardo Cordero de San Luis Potosí, viene atrás nuestro Él está por arrancar, entonces le llevamos poca a poca distancia realmente Ya de bajada tendremos un poquito de mayor margen De no depender tanto de la potencia del auto De no depender tanto de la potencia del auto La Paz esta curva es la más peligrosa de toda Milcumbres porque no tiene peralte, está siempre mojada ha habido muchos accidentes aquí y es la más peligrosa vamos a salir de ella bien hay que tener siempre mucha precaución en esta curva quien entra muy rápido ahí normalmente se va al árbol que estaba acá que es otra de las cosas el árbol a un lado hay que tener mucho cuidado ahí estamos llegando casi a la cumbre donde empezaremos a bajar ya tendremos un poquito de menos desventaja por la potencia Amigos de Velocidad Tofale bienvenidos, nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, México bien, estamos en un autódromo y el día de hoy les quiero presentar lo que son las técnicas de conducción vamos a ver en este bellísimo Porsche en un caimán de 350 caballos de fuerza en un autódromo vamos a desbocar todos los caballos y vamos a ver la técnica de conducción para carrera es diferente en la quali y en la competencia cómo se debe de manejar, qué trayectorias debe tomar qué vamos a decir ahora, la técnica en carrera qué pasa que es diferente es diferente esa técnica ¿por qué? porque te tienes que cubrir ya te tienes que cubrir de los rebases si vas adelante te tienes que meter ya no siguiendo tu línea ideal ya no siguiendo el trazo ideal de la pista te tienes que meter a hacer un rebase quizá muy comprometido te tienes que ya evitarte a lo mejor el trazo correcto de la pista para hacer menos tiempo si, sacrificas tiempo pero qué pasa que cubres la entrada a las curvas la cuerda se dice la cuerda la cubres es cuando no te deben de rebasar por dentro que se dice, ¿no? entonces vamos a hacer aquí simulando vamos a simular que arrancamos ya la competencia estamos arrancando la competencia supongamos que vamos en primer lugar ¿qué pasa? esta curva que está aquí ya no puedo tomarla por dentro tengo que tomarla por dentro aquí ¿para qué? para cubrir la cuerda de la curva para que no se me meta por dentro tengo que estar haciendo otra trayectoria ¿por qué? porque si me abro con toda la trayectoria de la pista me tomen la entrada y me rebasan entonces no tengo que estar cubriendo la entrada a la curva simulando así es por ejemplo aquí a lo mejor no uso trayectoria uso esta, la del medio y me meto luego, luego a la empresa ¿por qué? con esto cubro el que no me rebasen el que no se me metan por dentro de la curva como les digo si sacrificas un poco si sacrificas un poco el tiempo es más, el tiempo de carrera es mucho más alto el tiempo de calificación porque las trayectorias cambian aquí me tengo que meter no al final sino aquí pegadito pegadito ¿para qué? para que no me me meta en un auto no me meta la torta del auto por dentro de la curva por la cuerda esto es la técnica que se llama de carrera esto es la técnica de carrera cumplir siempre en un lado cuando vas en primer lugar en segundo lugar adelante de la de la parrilla de la rilla todo eso tienes que estar cubriendo las entradas a las curvas con los espejos siempre manejando mucho los espejos se dice cuando un auto ya te puso la trompa a más de la mitad ya lo tienes que dejar pasar entonces la idea es evitar que el automóvil que va atrás de ti te bomba el auto te enseña la trompa a un lado o ya se ya no hubiera desgado cerrar para esto que haces te metes por aquí no sigue la trayectoria ideal te metes aquí haces una frenada brusca pero estás cubriendo y es de manera limpia estás cubriendo la entrada a las curvas cuando vas en una carrera adelante que es de manera sucia la manera sucia es cuando ya te pusieron la trompa del auto a un lado y aún así das el cerrón además de que conoces el riesgo de trompear porque te va a pegar y obviamente el auto que pega en la cola pues tiene la ventaja porque al que le pega vas a girar vas en un trompo quedas fuera de la competencia lo vemos mucho en las carreras entonces tienes que acelerar a todo en la recta antes de la curva llegar a la curva sin dejarlo pasar sin dejar que te enseñe la trompa es la pinta de conducción para competencia para carrera ya cuando vas libre que no tienes un coche por lo menos aún se pudo atrás en el curso lo primero que es cuando te puede adelantar en la frenada se dice en la frenada que tienes que hacer es frenar lo más adentro que se pueda de lo más próximo a la curva dejarte ir en la recta y lo más próximo al fondo a frenar eso es lo que se tiene que hacer frenar lo más cercano a la curva ¿para qué? para que no te metan esa trompa del auto que estamos haciendo para que todo sea en una situación un poquito semilento el reto que tú te desmarcas yendo adelante porque también para no cometer errores es más fácil de romper cuando vas adelante que cuando vas presionando a alguien atrás entonces la técnica defensiva se llama de una competencia de una carrera es esta sacrificas trayectorias sacrificas tiempos es más pero cubres la entrada a la turista a la carrera la vas cubriendo eso es la técnica de construcción en la vela hay muchos muchachos muchos chavos en todo el mundo que nos gusta que quieren que suena ser pilotos bueno pues aquí aportamos algo en experiencia durante muchos años para que si te interesa manejar bien si te interesa ser piloto sepas cómo hacerlo con seguridad nunca corrido en las calles siempre en autódromos en rally pues con carretera cerrada vamos a hacer también sección de manejo en rally estamos siendo manejantista pero es muy bonito el saber manejar bien así que ya saben amigos de velocidad total si te gusta el canal dale like compártelo mi nombre es Alejandro Torres gracias por seguirnos en estas secciones clínicas de conducción deportiva bienvenidos amigos de velocidad total gracias por ver el canal mi nombre es Alejandro Torres y vamos a hacer en una pista con este bellísimo caimán el caimán R vamos a ver las técnicas de conducción para cuando es la calificación la quali un piloto debe de usar dos técnicas una para correr y otra para calificar cuál es la técnica de calificación de la quali ocupando toda la pista hasta el último centímetro así que el día de hoy acompáñenos vamos a hacer esto y ya saben suscríbanse denle like que nos sea total Alejandro Torres acompáñenos aquí en este canal hablemos de autos cómo se debe manejar para calificar un piloto en una calificación de una quali es diferente la técnica en una quali en una carrera obviamente la carrera tiene que estar cubriendo más en la quali vamos a ver ahorita cómo se debe de trazar una pista en la calificación estamos dando la vuelta de calentamiento una vuelta en la cual puede descalentar los neumáticos hacer un poquito de trazo las curvas limpiarlos y tiene un poquito de tierra los neumáticos haciendo las heces calentando neumáticos y después empezar a todo que es a todo bueno ocupando hasta el máximo rincón de la pista trazando abriendo abriendo columpiando te digo yo que es así un arte el manejo deportivo es un arte realmente hay que sentir el auto es un vals poco a poco hay que sentir esto hay que iniciar la vuelta de calificación que es de tal manera los neumáticos que es despacio la curva no hay que tratar de no usar el auto que no haga ningún extraño el automóvil cuando va lo más plano posible certero sin rodear tanto hay veces que el manejo espectacular no es el manejo más eficiente hay que ser muy preciso en las curvas bien concentrado en la calificación para no cometer ningún error ¿quién me nos dio error? una salida un tronco porque la calificación es muy corta tienes una vuelta rápida entonces en esa vuelta rápida tienes que concentrar y saber cuál es la vuelta rápida si hay más que vos en la pista dejar espacio adelante para que no te interfiera nadie para que no te frene nadie y ser muy preciso ser muy preciso minimétricamente ocupar el espacio de la pista toda solo se ha ido a la vuelta en la vuelta no lo realizamos en la venta el instrumento los datos y la precisión a conducir frenándolo más adentro recuerda que las décimas en la pista se ganan en la frenada es espacio con una ligera el instrumento con un ligero límite entre lo límite que puedes ir pero el no cruzar el auto el que no pierdas tiempo en una coleada en un trompo a ese límite me refiero a ese límite debes ir sabiendo que el automóvil debe ir lo más rápido posible sin atravesarse sin atravesarse siento muy cierto de lo muy preciso ese es el manejo de calificación frenada lo último lo más adentro de la curva y ser muy preciso tener consciente todos los límites de la curva al IPEX pegarte lo más que puedas salir con la potencia entender esto es la calificación de un vehículo de competencia estar en el límite de lo permitido que tú puedes meter autos sin cometer errores de trompos ocupando toda la pista saliendo hasta el final de la pista esto es el límite aquí hablamos de autos aquí hablamos de conducción deportiva aquí hablamos de todas las técnicas más especializadas para ser piloto esto es esto es velocidad total es una calificación vamos a ver la última vuelta calificación normalmente es una sesión de 15 minutos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La técnica de manejo deportivo en calificación en la quali. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos de Velocidad Total? Bueno, lo prometido es deuda. Nos encontramos en... ¿Cómo se va de atrás cuando el auto cruza la cola? ¿Por qué? Por tener, obviamente, tanta potencia, tracción trasera y el sobreviraje es cuando la cola se te va. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a ver que... Bienvenidos a Velocidad Total. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandro Torres y hoy vamos a hacer una técnica de conducción al límite en un autódromo. En un automóvil pequeñito de un... Escaso un litro, muy poquitos caballos, muy bonito. ¿Les va a gustar? Bueno, amigos de Velocidad Total, estamos con Gonzalo. Gonzalo Magaña. Gonzalo, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ale. En Morelia. Es un placer. Y en el autódromo. Es un placer hacer esta colaboración. Desde hace tiempo ya la tenemos pendiente. Así es. Y esperamos que sea una de muchas también para compartir entre nuestros canales. Por supuesto que sí, Gonzalo. Me da muchísimo gusto. Bienvenido a Morelia desde Mazatlán. Y como tú bien dices, esta colaboración. Ahorita vamos a mi ADN, a mi lugar de trabajo que es la velocidad. La pista. La pista, el autódromo. Estamos en el autódromo del Águila, muy cerca de Morelia, 25 kilómetros. Y te voy a enseñar a manejar el automóvil a tope. Te voy a enseñar las técnicas de conducción de una pista de carreras. En dónde debes de llevar el auto, en dónde lo debes de frenar, en dónde lo debes de acelerar. Vamos a comenzar. Y obviamente, pues aquí la banda que nos está viendo lo va a prender también. Ah, por supuesto, la idea es esa. Vamos a dar una vuelta para que conozcas el autódromo. Tiene sus secretos las pistas siempre. ¿Qué vamos a hacer? El llevar el auto se dice cortando las curvas. Subiéndote de manera muy, vamos a decir, prudente. Prudente a los lavaderos. Ok. Porque aquí haces... Los lavaderos para la banda que no lo sabe, se lo voy a poner acá en la cámara de enfrente. A la cámara de enfrente. Ahí está. Los lavaderos son las cositas anaranjadas con amarillo que ven aquí en las curvas. Son los límites de las curvas. Son los límites de las curvas. En donde uno como piloto debe de utilizarlos para cortar la curva como una recta. Esa es la función. Ok. Vamos a iniciar la vuelta rápida. Entonces, rápida tomando en cuenta que es un vehículo pequeño en el que estamos trabajando. Bueno, qué bueno que es un vehículo pequeño porque si no creo que tendría que haber traído pañal. No, 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 no. No es para tanto. Y eso que a mí me gusta la intensidad a la hora de conducir. Pero esta es la primera vez que me toca hacerlo con un Pro. Y está bien chido. Bueno. Estamos en la recta. Muy bien. ¿Qué pasa? Llegando a la curva, Tay, hay que metérselo más adentro la curva. En este auto no frenamos y utilizar los bordes de la pista. Ok. Frenas con motor, bajas cambio. Tenemos que hacer esto. ¿Y estás bajando cambios sin frenar? Sí. No, no, no. Por supuesto. Con un punto talón, un punto tacón. Ok. Un picón al freno. Con el mismo pie picas el freno y el acelerador. Aquí estamos viendo. Ok. Subirse a los pianos que en Argentina se dicen los pianos. Ya. Los lavaderos. Los bordes de la pista para cortar. Aquí estamos en la S. Mira. Tomamos esto. Sí, vamos aquí. Frenas, cambio, y vamos. Aceleras a media curva para salir. ¿Y para salir? Siempre salir acelerando. Acelerando. Nunca en las curvas jamás frenas. Siempre el freno es antes de llegar a la curva. Antes de llegar a la curva frenas, sueltas el freno y aceleras. El auto debe de ir acelerando la curva para que vaya traccionando y no se te colina. Quiero frenar. Aquí haces el cambio en punto talón, aceleras. Otro cambio, porque si hay que salir más fuerte. Cambios hacia abajo. Hacia abajo, desentendecido. Y el punto talón, la punta va en el freno. Como te acomodes. Es lo mismo. Que la función sea. Presionar acelerador y freno al mismo tiempo. Exactamente. Para salir revolucionando. Wow, que bien es que. Acorde las S trasadlas como si fuera una línea recta. Wow. Bueno, esto es el manejo deportivo. Tienes que ir a Mazatlán, carnal. Y tenemos que ver si unos cursos o algo por el estilo para toda la banda que quiera aprender. Porque también das clases, ¿correcto? Así es. También damos cursos de conducción deportiva. Mi formación como piloto, yo corrí 25 años a nivel profesional. Rally. Sobre todo en rally. Pero empecé en pista. Entonces, me apasionan las dos. La pista es una precisión que debes de tener para conducir y hacer lo mismo en el mismo lugar siempre. Y aceleras. Acuérdate que el coche siempre debe de ir revolucionado. Las revoluciones altas para que no se te caigan. Y poder salir. Porque lo que te permite abierta. Apuede tomar los pianos. Este de acá. Ya debería de estar prendiéndome las líneas que está usando mi querido brother Ali. Pero no le he estado poniendo atención a las líneas que está usando. Si te fijas, ¿por qué me meto aquí de más? Porque el automóvil va a la inercia cambiada. Y la llanta va volando por fuera. Entonces, si la llanta va elevada, te puedes meter a este lavadero porque la vas a volar. Por eso el coche se siente que no la golpea. Porque va levantado y la llanta vuela. Y esa pesa. El peso va recargado hacia el lado. Y puedes subir del lado del lavadero que no está recargado el peso del vehículo. No me digas que ahora lo tengo que hacer yo. Te toca a ti. Tus manos, pégate el tronco. Tus manos de frente al volante. Regularmente me gusta ir más inclinado. Bueno, yo te voy a decir lo correcto. Las reglas de la conducción deportiva para un piloto. Estira tus manos. Ok. Estira, no, no. Arriba del volante. El volante te debe quedar aquí y tus manos colgadas. Esa es la posición correcta. Pues no hay ajuste aquí de, no hay profundidad. No, de distancia no, pero sí del respaldo. Ok. Recargado en el respaldo tienen que estar tus manos aquí. Ok. O sea, por eso el respaldo debe ir un poco más adelante. Eso es lo que siempre quise saber. Bueno. Cuelga tus manos. Ahí están mis manos. Ahí están tus manos. A ver, vamos a ver que lo vean acá. Sí. Las manos aquí, el volante. La muñeca acá. La muñeca aquí y cuelgan. Y ahora esta distancia te queda ya este. Ok. Esto te sirve para, si hubiera de todos modos un choque, no tus manos vayan rectas. Además de esto, tienes la correcta distribución de la distancia para dar los giros. Para cruzar los brazos, la verdad, de ser los giros. Los brazos hasta aquí se pueden cruzar, no más. Hasta aquí. Hasta aquí. Si hay que hacerlo más vuelta, cambias de posición. ¿A regreso? Regresas. Nunca cruzar brazos. ¿Regreso uno y el otro? Exactamente. Es correcto. Pero tampoco suelto el volante para que se regrese. No, 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 no. Tú tienes que tomar el volante sin manos. Sí. Carnales, no sé, yo creo que voy a reprobar esta prueba. No. No me hagas poner nervioso. No me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal. Y ponerme nervioso. No, no, no. Lo mío, lo mío son las motos. Primero, a ver, de abuelita. ¿Cómo tú veas? Manejalo el autódromo. Sí, déjame sentirlo aquí. Siente, en primer lugar, también, los límites que tienes. La curva la dame desde acá y me meto así. Movimientos suaves, ¿eh? Los movimientos en el volante son suaves. Entonces, aunque vayas rápido, el movimiento debe de ser pausado. Ok. Para que el auto no varíe. Esa es la función también del manejo deportivo. Que el movimiento sea, el volante sea suave. No, obviamente. Yo estoy agarrando estas vueltas como abuelita que acaba de salir. Fren aquí y nos vamos a salir. Exacto. Esta curva está complicadona porque se cierra un poco. Acuérdate de entrar como si fueran rectas. Aquí sí lo tengo que agarrar recto. ¿Recto? Y recto. Bueno, aquí estamos viendo a Gonzalo experimentando un poquito arriba de los lavaderos de los pianos. Haciendo una excursión. En ese sentido. Ok. En un vehículo como este, amigos de velocidad total, y ya saben, bueno, bienvenidos. Aquí estamos con Gonzalo enseñándolo a manejar al límite en un autodromo. ¿Qué hay que hacer en un vehículo de tracción delantera? Evitar el subviraje y que se te vaya de frente. Por eso hay que frenar antes. Los vehículos con tracción delantera, como estás viendo ahorita, si aceleras en la curva además con la dirección ya girada, no sirve de nada. Se va de frente. Se va de frente. Tienes que hacerlo antes. Entonces aquí hago esto. En cambio. Esto estuvo decente, yo creo. Estuvo mejor, estuvo mejor. Menos peor, menos peor. Va mejorando Gonzalo. Va mejorando. Acuérdate que esta curva es... Si no tienes que bajar a segunda, déjalo en tercera. Entra más despacio nada más. No pasa nada. La S hay que trazarla bien, como si fuera una recta. ¿Sí? Y bueno, pues ya está. Ya se va curando Gonzalo en sus cursos. Ahí van. En su curso express. Bienvenidos, me da mucho gusto que me acompañen en un video más. Vamos a hacer... Bienvenidos amigos de Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres y vamos a ver... Si te gusta la conducción deportiva... Subimos, aquí estamos viendo Tacómetro 5. Bienvenidos a otro video más. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en un video más aquí en su canal Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres y el día de hoy vamos a hablar... ¿Qué hacer cuando se te truena un neumático en una autopista a alta velocidad o en una carretera? Hay varias técnicas para poder minimizar los daños y me refiero a minimizar porque es diferente cuando se te truena una llanta delante o un neumático en la parte delantera que cuando se te truena se te revienta un neumático en la parte trasera. Y también si tu coche es tracción trasera, si es tracción delantera, si es tracción integral. Vamos a hacer estas combinaciones el día de hoy para ver qué hacer en ese caso, para ver cómo minimizar los daños. Mucha gente cuando pasa esto inmediatamente se monta en el freno. Se monta en el freno por el susto, porque el coche si entra en un desbalance total, se empieza a colear si es de la parte trasera. Entonces aquí vamos a ver qué hacer y qué no hacer, sobre todo lo más importante es qué no hacer. No hay que frenar inmediatamente. La gente por pánico siempre, siempre lo primero que hace en sí es una reacción natural conduciendo, montarse en el freno, pegarse al freno. Y cuando es un neumático trasero es muy peligroso, el coche tiende a colearse. Y por eso vemos en las autopistas de repente automóviles, camionetas que se voltean y dices, bueno, ¿por qué se voltea? Porque hay una volcadura si es recto. Es por esto, porque un neumático revienta. ¿Por qué revientan? Hay varias causas. Desde una pinchadura en la carretera, pero normalmente es por la alta temperatura. Cuando traemos los neumáticos bajos, que los hemos rodado bajos durante la ciudad, no los subimos a presión correcta en carretera. Y salimos a carretera, aceleramos a más de 120, 140, 160, 200 kilómetros por hora. El neumático se calienta en demasía. Y si trae ya un daño estructural por haberlo rodado bajo, la llanta va a reventar. Y pasa muy seguido, de verdad pasa muy seguido. Entonces, ya sea esto, algún chipote que la llanta tenga. Sobre todo rodar las bajas. Eso daña muchísimo la llanta. La sacamos a la carretera, le damos velocidad al auto, se calienta a tal grado el neumático que revienta. Y esto es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué hacer y qué no hacer? Ya sea en tracción delantera, en tracción trasera, si se revienta la llanta adelante o si truena la llanta en la parte de atrás. Es más peligroso que la llanta truene atrás. Vamos a ver esto. A baja velocidad, ahorita estamos yendo a 70, 80 kilómetros por hora, 90. Realmente no pasa nada. Puedes frenar dosificadamente. Pero aunque frenes fuerte, tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no vamos a una velocidad alta. A más de 120 kilómetros por hora, el tronar un neumático ya es un poco peligroso. Si frenas de golpe. ¿Por qué? Porque el automóvil va a tender a colear de la parte de atrás donde se te tronó el vehículo. Si es una llanta trasera derecha y te montas en el freno, bueno, se va a colear el automóvil. ¿Qué es lo que hay que hacer es esto? Ya tronó el neumático. Poco a poco, frenar poco a poco. No entrar en pánico y pegarte en el freno porque eso va a hacer que el automóvil colíe. Sobre todo si es de atrás. Quise empezar por las traseras porque son las más peligrosas cuando se te truenan. Porque te peras al freno y el automóvil se te atraviesa de atrás. Pero inmediatamente, ¿eh? Entonces, es como que se te avienta la cola inmediatamente cuando frenas. Entonces, hay que frenar dosificadamente y hay que tratar, tratar, ver los espejos. Y si no tienes vehículos a los lados, enfrente, irte al centro, poco a poco al centro de la carretera, de la autopista. Para que tengas el margen de que el automóvil a lo mejor en lo que te paras, que va a ser poco tiempo, no se salga del camino. Que tengas espacio dentro del asfalto. Eso es lo que hay que hacer. Con la tracción atrás o adelante, pero una llanta trasera tronada, sí es de cuidado. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. En no pegarte en el freno. Ahora también, el automóvil. Vas muy fuerte, se te revienta un neumático trasero, te va a hacer un extraño quizá. Sobre todo cuando revienta, cuando te trone y te hace un extraño, tratar de controlarlo. Si no han visto el video, vean el video de la semana pasada, aquí en Velocidad Total. ¿Qué pusimos de qué hacer cuando el automóvil se te cruza de la parte de atrás? Aquí les dejo el video para que lo vean. Bueno, hay que hacer la contra, hay que manejar. En resumen, ¿qué es lo más importante? No frenar inmediatamente, sobre todo a fondo, cuando se te revienta un neumático trasero. Porque son los más peligrosos. Hay que tener mucho cuidado, no entrar en pánico y frenar dosificadamente, poco a poco. Poco a poco. Y el automóvil se va a detener. Ahora, voy con los neumáticos delanteros. ¿Qué pasa cuando truenas? Un neumático delantero. Es más fácil de controlar el auto. ¿Por qué? Porque traemos la dirección. Porque traemos al mando la dirección. Es algo bien importante. Y el automóvil no va a colear. No va a colear. No te va a hacer extraños de atrás. Entonces, puedes frenar quizá con un poco más profundidad, un poco más firme. Siempre la dirección llevarla, de verdad llevarla, muy, muy con las manos. Porque también se te va a mover. A la hora que truena el neumático, pues la dirección va a vibrar. Entonces, lo mismo. No entrar en pánico. Soltar el acelerador inmediatamente. Y si no quieres frenar de golpe y tienes espacio, hazlo poco a poco. Obviamente, si vas a frenar un poco más brusco, siendo el neumático tronado de la parte delantera, no hay tanto riesgo. Siempre y cuando se tome la dirección bien firme. Porque sí va a ser extraños. Sí va a vibrar mucho el volante. Y se te va a cargar para el lado del neumático reventado. Obviamente. Se te va a cargar. Es como si el volante te lo jalaran para ese lado. Sí hay que tener firmeza en el volante. Y tratar de llevar el coche, pues en el camino, sin que se te salga, ¿no? Pero eso es, digamos, el mayor riesgo. Que el automóvil se te va a cargar. Se te va a ir del lado que se te reventó el neumático. Y eso es lo que hay que tratar de controlar. Pero es mucho menos riesgoso a que se te colíe el auto. Porque es más difícil sacarlo de un sobreviraje. La parte trasera, sobre todo, muy brusco cuando se te revienta la llanta trasera. Que de la parte delantera con la dirección se hace todo. Y también soltando el acelerador luego, luego. Es bien importante otra cosa, ¿eh? Poner los triángulos cuando ya te hayas parado. Poner los triángulos de precaución mínimo 100 metros atrás del coche. Hay gente que los pone 20 metros del coche y que dice, bueno, pues rápido aquí. No sirve de nada realmente. Si vas a alta velocidad, 20, 30 metros que los pones en el automóvil, no es nada. Se ve prácticamente como si estuviera en el automóvil. Mínimo 100 metros, pero mínimo 100 metros. Y los puedes poner en una autopista que sean, no sé, 150 metros. O si tienes dos, pon uno a 200 metros y otro a 100 metros. Es mejor porque la distancia a 140, 150 kilómetros por hora es rapidísimo. Bien, pues espero de verdad que les sea útil estos consejos. Son bien importantes para cuando conducimos. Sobre todo en las autopistas que vamos a más velocidad, a más de 120 kilómetros por hora. Y bueno, pues tratar de minimizar los daños cuando se nos truena un neumático. Así que nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alejandro Torres y suscríbanse a Velocidad Total. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a un video más. El día de hoy tenemos que empezar el día muy, muy temprano. ¿Por qué? Bueno, pues van a ver lo que vamos a hacer. Adquirimos un vehículo usado para los cursos de conducción deportiva de Velocidad Total. Es este fabuloso Ford Ka. Vean cómo está esto. Bueno, este vehículo lo vamos a transformar. Lo vamos a transformar y el día de hoy, bueno, pues vamos a empezar con todos sus aditamentos mecánicos. Lo vamos a ir a que le hagan su servicio. Cambio de aceite, afinación. Vamos a cambiar suspensión. Vamos a cambiar también neumáticos. Vamos a tenerlo prácticamente, pues de carreras, ¿no? Aquí está el volante que le vamos a meter también. Su aceite. Como verán, bueno, no está en condición. No es un vehículo nuevo, pero lo vamos a dejar en uso. Y vamos a ir diciendo también costos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos muchachos que nos han pedido los costos para el auto de competencia. ¿Cuánto vale hacer un auto de competencia? Este vehículo lo vamos a tratar de hacerlo con todos los aditamentos para competir. Me refiero, su jaula. Vamos a meterle su jaula. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi cueva, a mi oficina en donde se planea toda la cuestión de las carreras, de los programas de televisión. Y el día de hoy me han pedido varios suscriptores. Sé que muchos quieren ser pilotos, muchos jóvenes quieren ser pilotos de autos. Unos profesional, otros amateur. Y bueno, este video es para decirles, en base a mi experiencia, compartirles qué es lo útil y lo no útil para ser piloto de carreras. Bueno, primero que nada, y dependiendo, sabemos que hay muchos suscriptores en muchos lados del mundo, en Latinoamérica, sobre todo en Europa, en España. Y los países cuentan con condiciones diferentes en economía, en competiciones de algunas categorías de autos, ya sea en pista o en rally. En mi experiencia, fui piloto de pista y de rally. Entonces, bueno, con muchísimo gusto les voy a dar algunos tips, algunos consejos para las dos categorías. Pero primero que nada, primero que nada, te tiene que gustar muchísimo. De verdad les tiene que gustar. Es una pasión que se lleva adentro. Yo siempre lo he comparado con el torero, con el músico, con el artista. De verdad la conducción deportiva y ser piloto es un arte. De verdad es un arte y se lleva en la sangre. He visto desfilar muchísimos, muchísimos compañeros, amigos, otros no tan amigos, que ven el automovilismo como un bluff. De verdad, como un bluff, como la foto del domingo, como las edecanes en las carreras. El tener una foto con un traje de piloto, eso no es el automovilismo deportivo, eso no es el piloto. El ser piloto se siente. Es como el músico que toca, que es de verdad como, 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 es un arte. Yo siempre lo he dicho, el manejar un coche de carreras a tope, el dominar tantos caballos de fuerza, es un arte. Entonces, te tiene que gustar primero muchísimo, para que te involucres de lleno, con mucha pasión. Ahora, ¿cómo empezar? Lo difícil, no esto, todo en la vida es empezar. Entonces, para todos ustedes que quieran ser pilotos, en cualquier país hay categorías monomarcas, hay categorías que las marcas promocionan con automóviles pequeñitos, ya sea en pista o en rallies, con 120 caballos de fuerza, con tracción sencilla. Y estas son las mejores categorías para empezar. Entonces, de verdad, es algo que tienes que tener paciencia, no vas a llegar. Mucha gente me dice, ¿cómo puedo ser piloto profesional y ganar dinero? Ya, no, así no es. O sea, invierte primero mucho dinero, pero si es que lo tienen, pues qué bien, felicidades. Pero si no, pueden allegarse, que fue mi caso, que pues sean los patrocinadores, diciéndoles a gente que esté en el medio, a empresas que tengan mucho que ver con el ámbito automotriz, que te patrocinen, que te apoyen. Y primero es para solventar únicamente los gastos de carrera, con postura de tu auto. Yo me acuerdo que fui a un taller, yo no tenía dinero, yo empecé a correr a los 15 años, y les dije, yo no los conocía, arréglenme el coche nada más y les pongo un letrero en el parabrisa. Y ahí hicimos una amistad de muchísimos años hasta la fecha, ¿no? Entonces tiene uno que buscar, tocar puertas y de verdad buscarse la vida. Pedir apoyos cuando no tienes ese dinero, pedir apoyos, pedir patrocinios, tapizar tu coche como si fuera sección amarilla. A mi coche le siento para ser sección amarilla primero. Pero bueno, eso es como se empieza. Ya después las condiciones cambian. Y después de algunos años, y si eres, digamos, exitoso, tienes algún campeonato, te puedes ya vender un poquito, puedes pedir patrocinios más fuertes, o te pueden llamar las marcas, que es lo ideal. Que también, bueno, fue mi caso y que más adelante les platico. Quiero que me acompañen a ver algunos automóviles en los que yo empecé a correr, ya sea en pista y en raleo. Estamos hablando de los años 80, principios de los años 80, 83, 84. Fíjense los automóviles, realmente eran vehículos stop, eran vehículos prácticamente, decía, tengo un amigo preparador de autos de los mejores del país que decía, tu coche de carreras cuando vas empezando le pones una calcomanía y ya es de carreras. Prácticamente era así. Usábamos muy pocos apoyos tecnológicos, digamos, de competencia, eran mucha pasión, mucho corazón. En el año 83 me corrí mi primer rally a Acapulco, en un Renault, en un Renault Routier. Estamos viendo un Renault Routier que era, bueno, un vehículo, sí, de rallies aquí en México, pero no era, era un motor 1300 centímetros cúbicos, estándar, no muy rápido, pesado, complicado para manejar, muy complicado para bajar. Hacía un subviraje tremendo, pero bueno, aprendes mucho. Después me ingresé a la pista, fue una leve probadita, digamos, de rally, ingresé a la pista. Entonces en la pista, aquí estamos viendo algunas fotografías de los Caribes, que eran, la verdad, unos automóviles muy potentes. El Rabbit en Europa, en Estados Unidos, el Caribe aquí en México. Y ahí, bueno, estuve dos años, tuve la fortuna de ser campeón nacional en el 86, en la categoría más pequeñita, en la Pony 1, se llamaba, de automóviles en pista en todo el país. Y esto, bueno, pues te da ánimo. Un gran amigo, mi copiloto, Ricardo Martorell, me invita a correr un rally a Acapulco ya con él. Él ya tenía unos años en los rallies. Y bueno, empiezo a competir en rallies, en los golf, que bueno, también eran automóviles muy bien hechos. Me refiero, se prestaban mucho mecánicamente para que anduvieran rápido. Después, bueno, los Jetta, estamos viendo aquí algunos de los Jetta que también competí en los rallies. Pero eran autos privados, no eran automóviles de un equipo de competencia. Es así como se empieza. Esta foto me gusta mucho porque aquí la quiero mostrar. Estoy con Javier Marín, un gran navegante aquí en México, campeón nacional varios años. Y bueno, pues Javier, después de esta foto, en filo de caballo, en un rally a Acapulco, el coche reventó, tronó el motor. Y yo ya llevo una cara que el coche iba fallando ahí. Me acuerdo mucho la frustración que se siente, ¿no? Y bueno, estuve unos años en los rallies. Después, otra vez paseé a la pista, pero en los autos Fórmula, en los Fórmula V, los Fórmula Nacional, que es un manejo completamente diferente. Y esto, si quieres tú ser piloto, ustedes quieren ser pilotos, es bueno tener una gama completa. El manejar, los rallies sabemos, se maneja en tierra, se maneja en asfalto, se maneja de noche, de día. Y vean, después pasamos a la pista en estos autos, en los Fórmula, en los Fórmula V, estos que estamos viendo por acá. Estos que estamos viendo son carreras en todo el país, en Zacatecas, en Torreón, en Guadalajara. Y bueno, pues en esa categoría estuve tres años, una categoría que de verdad es muy bonita, no es tan cara, es muy, muy buena categoría de autos tipo Fórmula. El manejo es completamente diferente. Son automóviles tracción trasera, muy sensibles, sin llantas de competencia, sin frenos especiales. Y de verdad hay que tener una fineza para conducirlos impresionante. Bueno, y después, alternadamente, estuve compitiendo en rally y en pista. Competía cada fin de semana prácticamente. Un fin de semana rally, otro fin de semana en pista. Después en pista con un gran amigo y un gran piloto, Juan Carlos Sistos, en el equipo JC Sistos, me invita a competir en su equipo. Corría en pista dos vehículos, un Fórmula y un Superturismo. Vamos a ver fotos del Superturismo. Y en rallies, entonces, pues prácticamente alterné las dos categorías, pista y rallies, durante muchos años. Durante muchos años estuve corriendo esas dos categorías. Y te dan un parámetro, una visión muy general de lo que es ser un piloto de carreras. La especialidad de rallies y la especialidad de pista. Si ustedes quieren dedicarse a una especialidad, pues obviamente, a mí me gustaban las dos y me gustaron las dos y tuve la fortuna de correr las dos. Pero, si te gustan más los de pista, a mí los pilotos de pista me decían, estás loco si corres rallies porque son peligrosísimos. Efectivamente, son muy peligrosos. Los rallies son extremadamente peligrosos. La pista, pues no. La pista no hay mucho peligro porque, bueno, pues vas en un circuito, no te pegas con nada de frente, no te sales, no hay barrancos. En fin. Y, bueno, pues, ya después de ese andar de varios años en equipos privados sufriendo un poquito la cuestión económica, llegan, si tienes buenos resultados, los buenos momentos. Te contratan equipos de carreras. Y todo cambia. Todo cambia. Y, bueno, pues, es completamente diferente. Son automóviles ya muy bien hechos con electrónica, con ingenieros especializados. Se dan servicio mecánico a las agencias. Tú compites por la ciudad, en la agencia en donde estás viviendo. Y, bueno, pues, esta fue una copa muy bonita. Disfruté muchísimo. Corrí tres años en la Copa Renault, en la Copa Clio, en el cual, bueno, pues, obtuvimos el tercer lugar nacional. Y que fue realmente, además de un coche muy rápido, en aquellos entonces, llegó a México en el 2002. Entonces, tuve la fortuna de que me llamaran a ese equipo. Un gran amigo, director del equipo, el guáguaro. Y, bueno, pues, seguimos viendo aquí algo de la historia de las fotos de la Copa Clio. De los rallies, en cuanto a esa transición. Y decidí al final dedicarme únicamente a los rallies. ¿Por qué? Decidí correr lo que más me gustaba, me apasionaba. Y, sinceramente, pues, es los rallies. Tuve la fortuna, después de algunos años, yo ya con una veteranía, con dos campeonatos nacionales en mi haber, me llaman al equipo Mitsubishi Motorsport México. Y esto, pues, hace las cosas completamente diferentes, ¿no? En cuanto a la comodidad de llegar los coches en trailers, ingenieros preparándolos. Tú llegas aparte, llegas con un glamour, digamos, como la gente piensa que es el piloto desde un inicio, ¿no? Pero las cosas no son así. Hay un proceso, que eso es lo que les comento. Es un proceso que se tiene que llegar. Y hay que tener mucha paciencia. Aquí vamos a ver algo de los Mitsubishis, de la categoría, en el cual tuve, y ahí me retiré. Tuve la fortuna de ser campeón nacional de la Copa Mitsubishi en el 2008. Y ahí me retiré. Ahí fue el fin de mi carrera, después de 25 años de correr autos. Y, bueno, pues, estamos viendo algunas fotografías de los Mitsubishi, del equipo en el que competí. Y del automóvil, del Evo 9, que, pues, prácticamente es como el top. Y era el vehículo, era el mejor vehículo y el mejor equipo en México cuando me retiré de la competición. Y esto es lo que les quería yo comentar. Es un proceso gradual, es un proceso lento, que va poco a poco, que tienes que tener mucha paciencia. Hay muchos reveses, hay accidentes, pues, hay de todo, ¿no? Hay carreras que no te va bien. Yo sufría cuando no me iba bien en una carrera y tu mente está siempre allí, te va bien y, bueno, pues, todo se compone. Entonces, hay que tener mucha paciencia para ser piloto. Y hay que tener mucha dedicación y, de verdad, gustarte de corazón. Esto es el primer ingrediente. Si no te gusta de corazón, si no lo sientes, si no te sientes bien entrenando, porque son pesados los entrenamientos, los viajes son muy pesados. Si esto, todo eso no te gusta y ves más bien todo lo que lo envuelve, la foto, esto no es bueno. O sea, no, mejor váyanse por otro lado y no hagan, a lo mejor, algo que después se puedan arrepentir. Porque el automovilismo es una cosa seria, se pueden tener accidentes muy serios y esto, pues, hay que evitarlos. Bien, pues, llegamos al final. Ojalá que les haya gustado, que les haya sido útil. Y esto, bueno, pues, a todos los suscriptores que me pidieron esta guía o consejos, si quieren ser pilotos, les deseo muchísima suerte, de verdad. Mi nombre es Alejandro Torres y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más aquí en su canal Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Torres y nuestro próximo curso ya tiene fecha para que nos acompañes. El próximo sábado 28 de julio. Sábado 28 de julio. Esteban. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Bienvenidos. El próximo sábado. El próximo sábado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de karts de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Guadalajara en la pista de autos eléctricos. Gracias por ver el video. Muy bien Alejandro, muchas gracias por venir y por compartir este momento con todos tus suscriptores, conmigo y el Carrera T. El Carrera T. Vamos a platicar en este video con Gema Blanco del Carrera T, de este bellísimo auto que tenemos ahorita aquí para todos ustedes, suscriptores de velocidad total y que realmente nos da muchísimo gusto estar con Gema. ¿Y por qué? Gema sabe de este coche lo que no se imaginan y lo vamos a ver durante este video. ¿Qué hay que decir de este auto? ¿Qué es lo que más te gusta de Porsche? ¿Por qué eres porchista? ¿Por qué tienes esa pasión por la marca? Platícanos. Bueno Alejandro, yo desde pequeña siempre me han gustado mucho todos los coches. Creo que cada coche tiene una esencia especial, pero sin embargo yo soy muy porchista. Desde pequeña los porches es algo que me ha emocionado especialmente. Y bueno, hoy estoy aquí con mi Carrera T, que es mi coche favorito, le tengo mucho cariño. Es un coche muy especial en el sentido de que han hecho pocas unidades y le denominan el 911 para puristas. Si quieres te puedo contar un poco cuál es la diferencia entre mi Carrera T y el resto de las carreras, porque la gente se preguntará qué tiene de especial un Carrera T. Claro. Pues mira, el Carrera T es una versión del 911 muy aligerada, viene con los cristales del GT2 RS, que es un vidrio aligerado, viene sin asiento, sin PCM, tiene detalles muy especiales como los tiradores de cinta, que le dan un toque muy racing al coche cuando te montas. Son esas cosas que te gusta ver, que te gusta sentir, que te transmiten algo especial. Es como si estuvieras en un auto de carreras. Efectivamente. Y esto en las puertas, ahorita lo vamos a ver, es una sensación, como tú dices, te bajas, cierras la puerta y creo que es como si en verdad estuvieras en un auto de competencia. Efectivamente, te sientes como un piloto muchas veces. Así es, así es. Y a ver, cosas más técnicas del auto, platícanos por favor, Gemma. Bueno, aparte de ser un vehículo muy aligerado, un 911 aligerado, a mí me gustaría que tus suscriptores supieran por qué me gusta tanto. A ver, ¿por qué me gusta tanto? Es un coche que va bien en cualquier circunstancia, por supuesto, un Porsche nunca se le puede poner un pero, pero a mí, donde este coche más me transmite y más me emociona, es en los tramos de montaña. Tú que eres piloto de rallies, lo vas a entender perfectamente. Por supuesto, Gemma, el puerto de montaña es ahí donde sientes la viveza de un auto, donde se siente esa sensación de conducción deportiva. Efectivamente, donde los que nos gusta conducir, disfrutamos más. ¿Qué ocurre? Este no es el 911 más potente, efectivamente no lo es. Tiene un motor 3 litros, 6 cilindros, es un motor boxer, da 370 caballos, el cerro ha sido la velocidad de aproximadamente en 4 segundos, pero ¿qué ocurre? Que tiene un motor boxer con los cilindros opuestos a plano y eso le hace que el centro de gravedad sea más bajo y tiene un paso por curva espectacular. Esto unido a otras bondades que tiene el coche, por ejemplo, el eje trasero direccional. ¿Eso qué quiere decir? Que las ruedas de atrás, el eje trasero, gira ligeramente cuando vamos muy rápido. Incluso nos ayudan las maniobras del día a día y eso obviamente le favorece para un tramo de curvas. ¿Con qué cuenta también este coche con el Porsche? Lo que se denomina el Porsche Torque Vectoring, que es un sistema de diferencial autoblocante que, ayudado con el freno, nos ayuda a cuando perdemos tracción en una rueda, enviar la fuerza a las demás para que en la curva nos sea mucho más fácil. Sí, que te apoye esto en curva. Me llama mucho la atención lo que dices de la direccionalidad en las llantas traseras. Esto es una cosa, es una maravilla. Es una maravilla que es una opción que solo tienen los GTs de Porsche, GT3, por ejemplo, GT3 RS. Sin embargo, está disponible para este coche tan especial como el Carrera T. Como el Carrera T, tu favorito, que ya dijimos, muy pocos en España. ¿Cuántos habrá? ¿10 autos en España de estos? En España yo calculo que como mucho habrá 10. De verdad, animo a todo el que se puede hacer con un Carrera T porque lo va a disfrutar muchísimo. Es un coche muy especial. Quiero que nos platiques la estética de tu auto, Gema, un poquito. Veo esas rayas que se ven espectaculares. Parece que estamos en las 24 horas de Le Mans. Platícanos esto. Mira, Alejandro, este coche tiene el color típico de Porsche, se llama Rojo Guardia. Y como ves, el Carrera T en especial es un modelo que viene con los retrovisores en griságata, las llantas en griságata de 20 pulgadas. La denominación Carrera T en griságata. Y lo que le quise adornar un poco con esa esencia del automovilismo que a mí tanto me gusta y que me divierte, y son las rayas del 911R, que todos los porchistas conocerán el 911R, muy mítico. Las he puesto en griságata para que, bueno, conjunten un poco con el resto de detalles. Y le he añadido el parasol de Porsche que le da ese toque, como dices, tú, tan Le Mans que a mí me encanta. Sí, qué bárbaro. Es una belleza, belleza de auto. Veíamos ahorita que subimos en la rampa el auto con Antonio. Saludos, Antonio está atrás de cámara. No le gusta aparecer en cámara a tu hermano Antonio. No le gusta, pero es tan apasionado como yo. Por supuesto que lo sabemos. Ahí está. Saludos, Antonio. Él dice que no, la cámara no. Cuando subió la rampa, el auto elevó la trompa. Efectivamente. Este modelo tiene la opción de lift. Es un botón al que presionas y la parte delantera se eleva un poco para afrontar todos los relieves que pueda tener el terreno. Como veis, es un coche muy, muy bajo y ayuda mucho en maniobras, por ejemplo, subida de rampas, algún bache que te puedas encontrar en la carretera. Es una opción muy, muy útil. Por supuesto. Y esto además hace el automóvil muy versátil. Que siendo muy bajo, siendo de un centro de gravedad muy bajo, pues un deportivo, súper deportivo, esto ayuda mucho a que lo uses de diario. A estar en tu calle, en tu ciudad. Vemos esta rampa y el automóvil me sorprendió como levanta la trompa muy coqueto. Efectivamente. Tengo amigos con supercoches que hay determinadas zonas por las que no pueden pasar. No van. No puede afrontar, a lo mejor, algún badén o algún resalto. Sin embargo, pese a ir muy, muy bajo por su aerodinámica, con esta opción, pues, hombre, te salva de muchos obstáculos, efectivamente. Sí, se hace mucho más versátil. ¿Qué más podemos mencionar del Porsche Gemma? Pues, mira, yo también quería mencionar que llevo plastificado el morro por todo aquello de las piedras que te pueden sacar en carretera. Todo esto, carretera, todo esto. Está plastificado porque, bueno, yo me gustan mucho los coches, pero también es algo emocional. Tú quieres cuidar tu máquina como si fuera, no diría como si fuera un hijo, pero bueno, prácticamente. Pero casi. Pero casi, pero casi. Y bueno, destacar que es un coche que te transmite la esencia de Porsche. Es un 911 muy puro. A mí me encanta por eso. Como te decía antes, Alejandro, me gustan todos los coches. No excluyo ninguna marca, ningún modelo, ningún vehículo, pero en especial el 911T es mi favorito. Mira, además, Alejandro, yo destacaría que en este coche el puesto de conducción es muy fácil. En cuanto que entras te sientes cómodo, es muy fácil adaptarte. Y luego lo que tú dices, este coche es un todo atrás, tracción trasera, motor atrás. Entonces, es lo que hablábamos, es el momento de poner en práctica todos los consejos que das en tus vídeos de cómo contravolantear, porque efectivamente es un tracción trasera. Y aunque es un coche muy noble, muy fácil de conducir, te hace las cosas muy fáciles, al límite hay que saber controlarlo. La zaga tiende adelantarte. Es lo divertido de estos coches y donde más se siente a los que nos gusta conducir, nos encanta nuestra tracción trasera. Pero es verdad que animo a todo el mundo a que vea tus vídeos para llevar en práctica todos los consejos que tú das, que son muy importantes. Gemma, siendo un referente de la marca Porsche en Europa, así como lo eres, yo sé que hay muchas chicas que nos ven, mucha mujer. No tiene nada que ver que seas mujer, a que te guste el automovilismo deportivo, a que no se generaliza, que debe ser de hombres esto. Efectivamente. Yo creo que cuando a los seres humanos nos une una pasión, esa pasión no tiene género. Por eso animo a todas las mujeres, porque además se van a sentir muy cómodas cuando van a los circuitos. Los hombres, cuando ven a una mujer que les gusta, siempre tienden a favorecer tu afición, a ayudarte. Por eso os animo a todas vosotras que estéis viendo los vídeos de Alejandro a ir a los circuitos, incrementar esa pasión que tenéis por conducir, porque os va a gustar muchísimo y os vais a sentir muy bien. Si queréis contactar conmigo, pues para preguntarme cualquier cosa, cualquier cosa en la que yo os pueda ayudar, hombres y mujeres, estaré encantado de resolver todas vuestras dudas. Pues ya saben, ya lo dijo Gemma, y si quieren contactar, danos por favor tus medios de contacto Gemma, para cualquier pregunta. Me pueden encontrar en mi Instagram, gemrubistar, y tengo un pequeño canal de YouTube, pero en mi Instagram pueden seguir todo lo que hago diariamente, todo referente al mundo del motor, los coches que pruebo, los circuitos a los que voy, ahí me van a encontrar y de verdad que se lo van a pasar fenomenal. Gemma, otra duda que tengo, dada esa pasión que tienes por las carreras y por los autos, ¿tienes algún otro autos de pista o es nada más este el que tienes? Efectivamente Alejandro, además este fin de semana, tú has sido presente del estreno del nuevo Type R GT que tengo para pista, es un coche diferente al que es RealT, cada uno en su segmento, porque es verdad que hay que valorar cada vehículo dentro del segmento al que pertenece, el Type R es líder en su segmento, bate récords en todos los circuitos, en Nürburgring, en Spa, es un coche fantástico, tiene 320 caballos, y como tú has visto lo hemos probado este fin de semana en el Jarama, la diferencia es un tracción delantera, lo hablábamos, es un coche muy neutro, en ese sentido quiero decir que no sobrevira ni subvira, aunque siendo tracción delantera tendería a subvirar, pero en este caso se comporta de una manera muy noble y muy neutra. Era lo que te comentaba yo cuando lo conduce, parecía que fuera como tracción 4 o tracción integral de lo bien que va el auto. Bueno, efectivamente, ¿qué ocurre? El Type R es un coche muy adaptado al circuito, mucho, no se necesita hacerle muchas cosas, pero sí que hemos hecho unas pequeñas adaptaciones para entrar, sobre todo con mayor performance y más seguridad. En concreto, pues le hemos cambiado los latiguillos a latiguillos metálicos, que ofrecen más resistencia y bueno, te permiten alargar tus vueltas dentro del circuito porque frena mejor y aguanta mucho más. Le hemos cambiado el líquido de frenos, hemos utilizado un Motul 660 y le hemos hecho cambio de aceite. Es verdad que al ser un producto japonés, viene con unos aceites muy fluidos, ¿por qué? Porque allí hace mucho frío. Entonces, sí he querido respetar las especificaciones del fabricante, le he vuelto a poner un 0,20, pero es muy importante, yo me gustaría decirle a tus suscriptores que todos aquellos que se meten en circuito desde la humildad y como un consejo, el aceite es la vida del motor. Es la vida del motor. Hay que cuidar mucho esos detalles, porque el coche aparentemente parece que no sufre, pero hay que hacerle todo su mantenimiento, si nos gusta correr y si nos gusta cuidar nuestras máquinas. Así es, y como dice Gema, es bien importante, el aceite es la vida del motor. Tengan mucho en cuenta esto. Cuando llevan al coche una exigencia, es bueno hacerle su cambio de aceite y bueno, que sea buenos aceites. Luego además, hay mucha gente que se compra un coche para el circuito y empieza a modificarle sin haberlo probado. El coche, para saber lo que necesita y las deficiencias que tiene, hay que probarlo en circuito. No hay que cambiarle de repente todo, hay que ver lo que el coche te pide, lo que el coche necesita y bueno, dependiendo de cómo los tenemos el fin de semana en el Jarama, bueno, iremos a ver viendo qué nos pide el coche para hacerle esas pequeñas mejoras. Así es, y esto va de acuerdo mucho también a tu conducción. Si no tienes tú la capacidad conductiva para sacarle más al coche, ¿para qué le pones más? Yo tenía un preparador y un dueño de equipo en el cual competí muchos años, me decía, ya quisieras tú sacarle los 350 caballos que trae este auto, primero vete al límite de 350 y después ya que le pidas tú más al auto, le ponemos más. Efectivamente, además depende también del circuito. El Jarama no es un circuito de velocidad, es un circuito donde la habilidad del piloto es una parte muy importante, son curvas muy técnicas. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es la trazada que más conviene para ese coche y adaptarlo fundamentalmente yo, que es el circuito que más conozco, pues al Jarama. ¿Para qué le voy a hacer? Hay mucha gente que dice, ya, voy a hacer un stage, subirle los caballos. No es necesario. Dependiendo del circuito donde vayamos, nos vamos a adaptar y dependiendo también de nuestra conducción y de lo que el coche vaya requiriendo. Así es. Bien, Gemma, pues hemos llegado al final de este video. Gracias por estar con nosotros en este video en el canal Velocidad Total. Bueno, yo lo primero, Alejandro, es daros las gracias por estos días en España que hemos tenido con vosotros, que ha sido todo un placer. Me encantan tus videos, animo a tus suscriptores a que los sigan viendo, a que compartan con sus amigos todos tus conocimientos, porque al fin y al cabo es muy importante de que una persona como tú con esa carrera sea tan generoso de compartir todo lo que sabe con el resto del mundo. Y nada, pues deciros que os mando a todos un beso y que me despido, como siempre lo hago en mis videos, diciendo mi palabra favorita, que es, como siempre, gas. Como siempre, gas. Amigos, ¿cómo les va? Me da mucho gusto que nos acompañen en un video más... Amigos, bienvenidos. Estamos con Antonio Blanco. Y, Antonio, ¿cómo estás? Fenomenal, fenomenal. Alejandro, un placer. Bueno, el placer es nuestro. Antonio, vamos a platicar de el rodaje de los autos. Mucha gente dice ya no es necesario. Yo sé que un conocedor como tú, un purista de los autos, como tú, nos va a explicar a detalle este sistema, que dice que ya los autos modernos no se deben de hacer. Platícanos un poquito de esto, por favor, Antonio. Bueno, hay opiniones de todos los... Vamos, diversas, ¿no? Realmente, con los métodos de fabricación actuales es algo que no es necesario. Pero sí es verdad que si llegamos al coche de manera progresiva, es un poco lo que tú comentas en los videos de cuando arrancamos el coche y hay gente que sale corriendo rápidamente con el coche. A 4.000 revoluciones arranca. Claro, si vas calentando poquito a poco el coche, coge temperatura el agua, luego el aceite, pues, oye, al coche le hacemos un beneficio, ¿no? Pues el rodaje, sin ser tanto, es un poco similar. Es decir, no perdemos nada. Pueden ser todo beneficios porque recordemos que no solo se rueda el motor. Se tienen que rodar los frenos, se tienen que rodar muchos elementos del coche, efectivamente, y no perdemos nada. Entonces, lo que sí nos vamos a entrar un poco es en el motor, que digamos que es la parte del coche que a lo mejor más necesita que tengamos un poco de cuidado los primeros kilómetros. Muchos fabricantes nos recomiendan realizar unos primeros 500 kilómetros de ir con suavidad, es decir, no exceder tres cuartos de pedal de acelerador, pero quizá yo lo haga un poco más extremo. ¿Cuántos? Yo recomiendo, siempre se lo digo a todos los amigos, incluso antes de meterte en circuito, hacerle pedal al coche 3.000 kilómetros, empezar los primeros 500 a 1.000 kilómetros con cargas ligeras de acelerador, es decir, no meter el pie muy de golpe, para que el coche responda y sea progresiva la aceleración, y partir de las 3.000, 3.500 vueltas, como un poco de límite, siempre decir que más vale que el coche vaya alegre, o sea, es decir, más vale que por necesidad de una cuesta grande de un puerto excedamos los 3.500 que el coche se quede bajo de revoluciones en una marcha larga, porque le vamos a perjudicar mucho más que si respetamos las vueltas, pero bueno, si vamos a hacer un rodaje, buscamos un poco de todo, pues un poco de zona de puerto, un poco de autopista, un poco de ciudad para rodar los frenos, buscamos un poco todo. ¿Yo qué recomiendo? Pues de los primeros 1.000 kilómetros, 3.000, 3.500 vueltas, y luego, pues como es clásico, 500 vueltas, 500 kilómetros, es decir, vamos subiendo revoluciones a medida que el coche, pues se va sueltando un poco más. Es cierto que hay coches actuales, que ya te digo, son motores de baja fricción, o son coches más de racing, que vienen un poquito más rodados para directamente meternos de circuito. Es lo que te digo, no es necesario, pero sí recomendable. Claro, 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 mejor hacerlo. Sí, efectivamente. Y luego, pues muy recomendable hacer un cambio de aceite cuando acabamos el rodaje, porque aunque es cierto que muchos también entendidos del motor nos van a decir que el filtro, lógicamente, de aceite va a recoger, pues todo ese pequeño material micrométrico. De hecho, me dijo las rebabas, las partículas de metal. Eso es, pero no vamos a perder nada tampoco por cambiarlo. O sea, yo siempre lo comento a los sitios donde lo llevo, que son amigos míos, y oye, no perdemos nada. O sea, tampoco es algo muy caro y es la vida del motor. Es la vida, es la sangre del motor. Eso es, eso es. Es como los track days, ¿no? Mucha gente piensa que a lo mejor no es necesario cambiar el aceite. Mucha gente habla con él y te dice, oye, si es que en circuito en un track day que estamos haciendo 100 kilómetros, ¿cuánto representa en función del uso normal del coche? De acuerdo. Pero quiero decir, ya es un poco lo que tú sientas. Es decir, yo me quedo más tranquilo, por ejemplo, cada dos, tres track days, pues cambiar, por ejemplo, aceites de motor, purgar un poquito el líquido de frenos, que no es necesario el cambio, pero, hombre, purgar nunca viene mal, vamos a tener mejor tacto. Y luego, pues, de vez en cuando, pues ya sabemos, en los PDK revisar el aceite en la caja de cambios, en los manuales también, que no está exento, es verdad que tienen menos mantenimiento, pero no está exento, revisar los diferenciales, que es algo, pues, que es importante para el buen desempeño y trabajo del coche. Importantísimo. Es decir, el mantenimiento es algo que tanto para el circuito, es cierto que más, más estricto, porque damos un trato peor al coche, pero en la carretera también. O sea, es algo, por ejemplo, el mirar las presiones, todo es importante para conducir bien y hacer una buena labor y disfrutar sobre todo. Yo voy a veces que cojo el coche y no llevo las presiones adecuadas y no uno cómodo. Claro. Puede parecer una tontería, pero no más cómodo, ¿no? Así es, así es, y más siendo tan exigentes como este hombre, qué bárbaro, Antonio. Bueno, es un poco locura ya, ya estamos un poco, no nos entiende mucha gente, Alejandro. Ya vas más, vas en otro escalón. Sí, lo comentamos el primer día, que tú y yo, pues un placer, ¿no? Porque nos entendíamos las locuras, ¿no? Pero mucha gente que lo puede entender también, porque tampoco es necesario llevarlo tan al extremo, pero bueno, es un gusto que tenemos nosotros el hacer así las cosas, ¿no? Así es, así es, y con todo esto, ojalá les sirvan estos consejos que nos da Antonio para este rodaje inicial del auto, que es importante, sobre todo si quieres que tu automóvil te dure en buen estado, que lo disfrutes, como dice Antonio, y bueno, pues nada, agradecerte, Antonio, todos tus consejos. Al contrario, yo también aprendo de los tuyos porque es un placer y nada, animo a los suscriptores que sobre todo practiquen los consejos. De nada sirve que en este caso tú, Alejandro, les aconsejes si no lo llevan a la práctica. Yo les recomiendo que lo practiquen, que van a notar los resultados. Así es, así es, y obviamente también en el bolsillo después, porque si no lo hacen bien de algún modo una reparación es costosísima después. Totalmente, por ejemplo, te pongo un ejemplo en circuito, los BMWs, pues los... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué hacer si en carretera se te atraviesa algo repentinamente? Llámese un animal, llámese una piedra, hasta un pájaro grande a veces. De cualquier forma, hay una técnica especial para no sacar de balance el automóvil, para que la transferencia de peso no sea muy brusca, que producen accidentes muy, muy graves. Entonces, vamos a ver en este video qué hacer si en carretera se te atraviesa algo repentinamente. A ver, vamos a hacer ahorita un ejercicio simulando que vamos a 60, 70, 80 km por hora. Arriba de 100, 120 km por hora esto ya se vuelve muy complicado, más técnico ya hay que mover, saberle un poquito más a la manejada. Entonces, vamos a hacer esto. Quiero que vean mi movimiento cómo fue. Fue rápido, pero sin regresar el auto de momento a su misma trayectoria. Esto es bien importante. Se los voy a hacer en cámara lenta. Cuando se atraviesa algo y lo quieres evitar, hay que hacer esto, se estabiliza y lo vuelves a tu carril poco a poco. No puedes hacer esto y luego esto. Es ahí donde el automóvil chicotea y avienta la cola y puedes tener hasta una volcadura. Repito, la forma correcta. Se atraviesa algo, haces el giro, avivices el auto y ya después vuelves a tu carril con suavidad. Con suavidad. Y espero que este video de veras se los digo de todo corazón, de todo corazón, espero que les sea muy útil y que les salve la vida. Esto si puede salvarles la vida porque todo nos pasa que se nos atraviesa de repente en carretera algo y queremos evitarlo y luego volver al carril. Y es ahí donde tenemos la desgracia de un accidente y son muy graves. Y bueno, como conclusión, ya saben, los movimientos son certeros, precisos, pero suaves. De momento, el que se tiene que evitar, quizá muy brusco, pero después suave, todo muy suave y muy certeros. Y sobre todo recomendaciones circulen a los rangos de velocidad permitida en cada país. Esto es bien importante. Mientras respetemos esos rangos el auto y ya después vuelves a tu carril con suavidad. Con suavidad. Y espero que este video de veras se los digo de todo corazón, de todo corazón, espero que les sea muy útil y que les acotea y avienta la cola y puedes tener hasta una volcadura un poquito más a la manejada. Entonces, vamos a hacer esto. Quiero que vean mi movimiento cómo fue. Fue rápido, pero sin regresar el auto de momento a su misma trayectoria. Esto es bien importante. Se los voy a hacer en cámara lenta. Cuando se atraviesa algo y lo quieres evitar, hay que hacer esto, se estabiliza y lo vuelves a tu carril poco a poco. No puedes hacer esto y luego esto. Es ahí donde el automóvil chicotea y avienta la cola y puedes tener hasta una volcadura. Repito, la forma correcta. Se atraviesa algo, haces el giro, estabilices el auto y ya después vuelves a tu carril con suavidad, con suavidad. Y espero que este video de veras se los digo de todo corazón, de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.